Celebramos 30 años de permanencia en el escenario político departamental y nacional. Por este motivo, convoca a quienes han transitado estas tres décadas de intensa actividad a celebrar este acontecimiento el viernes 29 a las 20 horas en la sede central del Frente Amplio de Florida. Teniendo en cuenta que el año próximo se realizarán las elecciones nacionales donde las uruguayas y uruguayos concurriremos a fortalecer nuestra democracia con el voto, pero priorizamos, como siempre lo hemos hecho, el valor en sí del Frente Amplio como fuerza política capaz de asumir una vez más la responsabilidad de transformar nuestros sueños de un uruguay mejor sin excepciones. Consideramos que los precandidatos y precandidatas a la presidencia de la República que presenta al día de hoy nuestro Frente Amplio tienen una amplia capacidad de gestión probada, honestidad en la acción y compromiso con las políticas progresistas, en virtud de las múltiples argumentaciones expuestas sobre los mismos en la interna de las 3F, resolvemos dejar en libertad de acción a nuestros adherentes de cara a la elección de quien a la postre será nuestro candidato a la presidencia. Por lo tanto, enfocaremos nuestra energía y movilización para que el resultado electoral del 2024 sea lograr un nuevo gobierno Frente Amplista con la más amplia participación social y política. Las 13 Felistas 103 ha demostrado ser una corriente política sustentada sobre la base de la diversidad de corrientes de pensamiento y será desde esa matriz que llevaremos adelante nuestra tarea militar.